¡Ey! 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 Las mujeres son como el alacran Las mujeres son como el alacran Si no ven la plata pican y se van Si no ven la plata pican y se van Como la pica A la rigola yo no vuelvo más A la rigola yo no vuelvo más Para dar a los hombres a maripelar Para dar a los hombres a maripelar Para que toda mi gente siga gozando la cococura ¡Ey! 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 ¡Ale! ¡Ey! 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 Pero tú посмотрим ¿Lcendo! ¡Ey! ¡Es! ¡Ey! Deja! ¡Ey! 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 La fucureza en el suelo, ay mamá no fue, por ella, se la llevo a la cabeza, mamá no fue, por ella, la fucureza en el suelo, ay mamá no fue, por ella, se la llevo a la cabeza, mamá no fue, por ella. La fucureza en el suelo, ay mamá no fue, por ella, se la llevo a la cabeza, mamá no fue, por ella, se la llevo a la cabeza, mamá no fue, por ella, se la llevo a la cabeza, mamá no fue, por ella, se la llevo a la cabeza, mamá no fue, por ella, se la llevo a la cabeza, mamá no fue, por ella, se la llevo a la cabeza, mamá no fue, por ella. Repitan conmigo, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, una palma rita, una palma rita. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Ahorita la programamos, ahorita la programamos. Ahorita la programamos, ahorita la programamos. Ahorita la programamos, ahorita la programamos, ahorita la programamos. Ahorita viene algo que siempre le programamos por ahí a nuestros bailarines. Ahorita viene algo que siempre le programamos por ahí a nuestros bailarines. Ahorita viene algo que siempre le programamos por ahí a nuestros bailarines. Ahorita viene algo que siempre le programamos por ahí a nuestros bailarines. Ahorita viene algo que siempre le programamos por ahí a nuestros bailarines. Ahorita viene algo que siempre le programamos por ahí a nuestros bailarines. Ahorita viene algo que siempre le programamos por ahí a nuestros bailarines. Ahorita viene algo que siempre le programamos por ahí a nuestros bailarines. Ahorita viene algo que siempre le programamos por ahí a nuestros bailarines. Ahorita viene algo que siempre le programamos por ahí a nuestros bailarines. Ahorita viene algo que siempre le programamos por ahí a nuestros bailarines. Este amor